El Departamento de Ciencias Administrativas y sus programas de posgrado, la Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Maestría en Administración, la Maestría en Gestión Humana, la Maestría en Finanzas y el Doctorado en Administración y Organizaciones, les dan la bienvenida a la Cátedra Abierta de Experiencias Empresariales, que hoy tiene como tema FOLCAFE, un modelo de internacionalización de la industria de alimentos. Saludamos muy especialmente a los directivos, a los profesores, a los estudiantes que integran nuestra comunidad universitaria, así como al público externo que nos acompaña hoy en día, también a los egresados y a todas las personas que nos acompañan. El Comité de Los Lados del Departamento ha preparado esta nueva sesión de experiencias empresariales, un espacio que tiene como objetivo construir vínculos entre la realidad de las organizaciones y la universidad, aportando a la memoria y al tejido social de la región y del país. Entonces, como les contaba, en esta oportunidad contaremos con la experiencia internacional de COOLCAFE, una empresa con 70 años de historia, con presencia en 14 países y con exportaciones a más de 40 países. Nos acompaña especialmente Francisco Gómez, quien es gerente internacional de COOLCAFE. Francisco es ingeniero de producción de la Universidad de Afid, tiene un MBA en Southern Illinois University, que obtuvo con una beca Fulbright y además estudió gerencia en la Universidad Nacional de Singapur. Francisco tiene 25 años de experiencia en el negocio del café y a nivel individual o personal es emprendedor en negocios de tecnología y comercialización de productos en Colombia. También es miembro de juntas directivas en laboratorios médicos. Al finalizar la intervención de Francisco, tendremos un espacio para preguntas que recibiríamos a través del chat de Zoom y a través del Facebook de la Facultad de Ciencias Económicas. Muchas gracias entonces a Francisco por aceptar esta invitación, gracias a ustedes por acompañarnos y le damos entonces paso a Francisco para que comience su presentación. Adelante. Perfecto, Juan. Pues uno agradecerles mucho por esta invitación y esperamos que lo que les vamos a compartir sirva de inspiración para muchos de ustedes y en las preguntas que puedan tener nosotros también aprender un poco más también de lo que se está desarrollando en la academia. De nuestra parte pues tengo una presentación para hacerles alrededor de unos 25 minutos. Voy a compartir mi pantalla y luego seguimos con la sesión de preguntas y respuestas. Entonces muy agradecido y acá ya empezaremos. Para empezar, Colcafé pertenece al Grupo Nutresa, entonces voy a hablar un poco del Grupo Nutresa para dar un poco de contexto. Luego seguir con el modelo de internacionalización que tiene el grupo y del cual la compañía ha seguido, ya lo van a ver en mucho más detalle pues para entender bien hacia dónde nosotros estamos dirigidos. Conocer un poco más de Colcafé y les traigo dos, tres ejemplos con generalidades en un par de mercados en los que estamos para que lo puedan entender también mucho mejor. Entonces espero que sea de su agrado. Bueno, para comenzar hablemos del Grupo Nutresa. Grupo Nutresa es dueño de Colcafé 100%. Es la empresa de alimentos más grande del país. Digamos que esas son credenciales importantes a la hora de uno estar afuera en el mundo comercializando productos colombianos. Es una empresa alrededor de unos tres billones de dólares en ventas con ocho unidades de negocios. Pues ustedes todos deben conocer a Cenú, Nacional de Chocolates, Noel, Pastas Doria, Helados Acremelados, Hamburguesas del Corral y obviamente a Colcafé. Todas esas son marcas y empresas del Grupo Nutresa. Nosotros somos 45 mil empleados y tenemos 47 plantas de manufactura, como Juan decía, en 14 países. Todo eso que les estoy mencionando es bien importante porque hace parte de la internacionalización de este grupo económico y el cual pues voy a hablarles un poco más en detalle. Esta gráfica que les traigo acá también es bien importante porque hace parte del modelo de internacionalización y lo que la compañía ha querido desarrollar. Si ustedes ven allí, y esto es toda información pública que pueden encontrar también en la página de inversionistas, el Grupo Nutresa tiene una región estratégica que viene desde Norteamérica bajando hasta Chile. Si ven bien Brasil, Argentina no están incluidos y son mercados que, al menos Brasil es mucho más, no es complementario a nuestros intereses, es un mercado más complejo, sin embargo también se están haciendo allá desarrollos comerciales. Sin embargo, si ven la participación de ventas en los otros países, está cordial y coherente con lo que queremos transmitir. Colombia es la principal geografía, seguida por Estados Unidos. Acá, digamos, está Centroamérica y Estados Unidos muy similares, sin embargo, con la última adquisición que hizo el negocio de café, ya Estados Unidos es la segunda. Y importante para nosotros son los mercados de México, Ecuador, Chile y aunque está un poco más lejana, Malasia, que eso es bien importante para el negocio de café. Entonces, tengamos esto en cuenta dentro de la coherencia que les vamos a hablar en el modelo de internacionalización del negocio. Cuando uno empieza a mirar la teoría y también hace parte de este modelo del grupo Nutresa y el cual hace parte con el café también, uno mira y ¿qué tiene? Pues lo primero y lo más básico y lo que empezamos a ver hace muchos años en Colombia, inclusive durante la apertura en los noventas, pues hubo modelos de exportación, exportábamos muchas de las empresas, los excedentes que teníamos en las plantas de manufactura. No había un conocimiento del mercado, pero paso a paso teníamos que empezar a desarrollar la internacionalización de estas compañías y se fue dando a través de unos pasos que son muy claros y que nos guían y nos dan asertividad a la hora de generar estos modelos y desarrollarlos. Entonces, seguido por alianzas, alianzas pues temporales o de más largo plazo que nos permiten aprovechar las fortalezas de empresas terceras en los mercados de destino. Luego ya con distribución propia donde se genera como parte de los modelos de internacionalización, la inversión directa hace parte de esto y se empieza también a hacer una construcción de marcas, se empieza a entender los mercados. Luego sigue manufactura, se pasa de modelos de exportación a tener plataformas donde podemos aprovechar, digamos, cadenas de abastecimiento más competitivas para llegar a estos mercados que son muy demandantes y finalmente pues para nosotros el desarrollo de marcas. Este es un grupo de marcas, que eso es bien importante, pues ustedes conocen muchas de ellas. Cuando uno entra al negocio de café, que las sombrillas con el café, y uno empieza a mirar un poco más en detalle lo que tiene el negocio, es primero que todo, pues dentro del grupo, el año pasado estuvimos con ventas de alrededor de 370 millones. Con la adquisición y con el crecimiento que tuvimos este año, gracias a pesantes, a pre-COVID, unos negocios importantes que tuvimos afuera, podemos estar llegando a alrededor de unos, de casi 500 millones, un poco menos, dependiendo de la tasa de cambio. Este es un negocio que en el mundo puede ser considerado de un tamaño mediano a grande, en los negocios de café, sin embargo es bien importante por la importancia que tiene el café de Colombia y donde hay empresas muy representativas en el país, pues fuera de Colcafé. 55% de las ventas del año pasado eran Colombia, sin embargo lo traigo acá porque gracias a la internacionalización y la adquisición que hicimos ya, es al revés, ya más, son más las ventas, 55% afuera. Una experiencia en años bien importante para nosotros que nos da credibilidad y validez en el mercado y la empresa es líder en Colombia con nuestras marcas y es el exportador número uno en muchas de las categorías en las cuales estamos participando en el mundo. Adicional a eso, bien importante, es el foco en innovación que tenemos. Esta es una empresa que es bien innovadora y es reconocida en el mundo por eso, donde en nuestro portafolio, si ustedes lo ven, tenemos marcas, pero a la vez también tenemos productos industriales o ingredientes que llegan a distintos segmentos de donde nosotros competimos y que son bien importantes para el crecimiento y la rentabilidad del negocio. Si vamos bien coherentes con lo que el grupo Nutresa ha declarado, Colcafé ha tenido su crecimiento en geografías que son importantes para nosotros, Estados Unidos definitivamente, el país o uno de los países con mayor consumo de café en el mundo, de café valorizado, de donde el café colombiano, gracias a todas las campañas históricas, pues es bien recibido y percibido y de donde nosotros bajo un modelo de exportación y un modelo ya de atención local y distribución local, pues estamos creciendo de manera importante. Nosotros, fuera de eso, tenemos ventas en toda la región, pero acá es donde tenemos, digamos, nuestras plataformas productivas y centros de comercialización y como lo ven, Colombia es importante, hay cuatro plantas acá, más pues las oficinas de comercialización y administración, las oficinas centrales del negocio y arriba en Estados Unidos, pues tenemos la fábrica, centros de distribución y comercialización también y cada vez seguimos expandiéndonos más. Abajo en Chile, también gracias a una adquisición que hicimos, nos vino o llegó una fábrica a la cual, de la cual tomamos ventaja por la localización geográfica y los tratados de libre comercio que tiene Chile, sobre todo con los países de Asia Pacífico y por último, resaltar que, pues para nosotros en café era bien importante el desarrollo de Asia y por eso empezamos a hacer también la internacionalización de la compañía a través de, pues de la adquisición de una planta en Malasia que complementa completamente, pues nuestra oferta de productos colombianos. Para hablar de qué hace con el café y qué estamos haciendo nosotros, pues definitivamente, pues café tostado, pues esto es lo que nosotros podemos ver en Colombia, donde tomamos bastante café tostado y molido, el café soluble en el mundo es bien importante, no sólo a nivel de consumidor lo que conseguimos en los supermercados, sino en distintos canales de venta y donde el café tiene un posicionamiento importante para vender ingredientes, igual que en extractos de café y mezclas de café, que es donde uno empieza a ver capuchinos y otro tipo de productos dentro de ese portafolio. Entonces, espero que con esto les dé un poco más de contexto de qué es el negocio. Esta es bien importante para nosotros y yo creo que esta resume y consolida, pues todo lo que nosotros tenemos en nuestra internacionalización del negocio de café. Estamos hablando que esta es una compañía que fue fundada hace 70 años, como los mencionaba, y hay que resaltar que en los 60, pues buscando expandir nuestro alcance geográfico, el doctor Rico en su momento se fue para Japón, el presidente de la compañía, es uno de los empresarios representativos de acá de la región, estuvo allá tres meses tratando de vender y vendió, vendió café líquido al Japón en los 60 cuando eso era casi que utópico y eso empezó a desarrollar no solo la internacionalización, sino la mentalidad del crecimiento que ha tenido esta compañía. Seguimos luego bajo ese modelo exportador en los 80 a lanzar nuestras marcas en el mercado americano, inclusive, y en paralelo pues también en Sudamérica, en Chile y otros países también se empezó la exportación de nuestros productos. En los 90 se hizo una adquisición o se compró una participación en un tostador chino, sin embargo, con el tiempo fuimos encontrando que era difícil la regulación del país, que nos obligaba a tener un socio que tuviera participación mayoritaria, la dificultad de la comunicación en ese momento, las diferencias culturales hicieron que luego se desinvirtiera, pero nunca hemos dejado a mirar ese mercado con bastante interés. Luego sigue la comercialización de productos donde nosotros empezamos a enfocarnos y a desarrollar relaciones con las multinacionales más grandes del mundo y gracias a eso Colcafé fue desarrollando no solamente la internacionalización de la que hablamos, sino también un conocimiento de los mercados, nos abrió la mente a todos los empleados, porque esto es un trabajo de mucha gente y nos ha permitido seguir desarrollando y seguir soñando en grande, que es lo que queremos para seguir creciendo estos negocios. Finalmente, desde hace 10 años relanzamos la marca en China o la lanzamos nuevamente y empezamos a desarrollarla, no exentos de problemas, todavía tenemos muchas situaciones por la diferencia cultural, sin embargo, vamos cerrando las brechas. Luego en Asia teníamos que seguir creciendo y adquirimos a través de un joint venture algunas acciones de una planta de producción que complementaba nuestro café colombiano desde aquí de Colombia, porque allá consumen cafés muy distintos y el café colombiano, siendo el 7-8% del café mundial, nos dejaba en un nicho, entonces necesitábamos profundizar en tener oportunidades adicionales. Luego abrimos oficinas a través de alianzas estratégicas con empresas de Asia que nos permitieron llegar allá y gracias a esto lanzamos también marcas en Filipinas y por último, pues para seguir internacionalizando la compañía, adquirimos al 100% Cameron's Coffee el año pasado que nos está permitiendo desde Minnesota abastecer el mercado americano con una propuesta de valor bien interesante y una marca bien bonita que complementa todo nuestro portafolio. Entonces, este es el recuento de la internacionalización de la compañía desde hace 70 años, coherente completamente con lo que el grupo ha declarado como les mencionaba. Aquí para dejar algunos mensajes y brevemente decirlo, nosotros si no tuviéramos un plan estratégico, foco y tener claras las fortalezas y sobre las cuales podamos desarrollar nuestra propuesta de valor, hubiera sido imposible internacionalizar la compañía, entonces siempre invitamos a que la internacionalización no sea algo que salga del sombrero, esto es algo que está organizado y estructurado bajo unos planes y bajo una visión de largo plazo que viene desde nuestros líderes, que con la escala que tenemos podemos penetrar esos mercados, que hemos desarrollado también aliados para penetrarlos, pues el grupo Nutresa en Colombia puede ser una empresa importante, en Estados Unidos es relativamente mediana, a pequeña y todavía pues en algunos escenarios no conocida, pero vamos dentro de la internacionalización desarrollando esto y lo más importante, y se los acabo de mencionar, tener esa propuesta de valor, ese propósito también de compañía, esa visión, eso es muy importante y lo vimos en muchos escenarios hoy, pero definitivamente lo que nos permite a nosotros desarrollar algo coherente para crecer, tener una distribución adecuada y ahí es donde viene, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos exportar? ¿Queremos invertir? ¿Queremos alianzas estratégicas? Y todo eso hace parte pues de las teorías de internacionalización y como vieron, pues de lo que nosotros hacemos en el grupo de café. Ahí les dejo estas preguntas, no me voy a tener en ellas, pero siempre pregúntense ¿qué quieren? ¿En qué etapas encuentran? ¿A quién le sirve mi producto? ¿Es diferenciado? ¿No es diferenciado? ¿Qué recursos tengo y necesito? Todo esto es pensado y la verdad es que son esfuerzos que traen recompensas bien bonitas, sin embargo, de otro lado es bastante el trabajo que hay que hacer para poder internacionalizar estos negocios. Luego, para dejarles ejemplos de lo que hoy tenemos, es bien importante para nosotros presentarles dos o tres casos que les permitan a ustedes también comprender un poco más lo que venimos haciendo. Y hablemos un poco de Asia, aunque la mayor parte de las ventas nuestras están enfocadas en América, café colombiano que está llegando al mercado americano, a los mercados pues de la región, Asia para nosotros es demasiado importante en la exportación, en los valores de exportación, puede estar un poco más del 10% de las ventas internacionales de la compañía, lo cual es bien importante dada la lejanidad de la región, pero dentro del modelo de internacionalización y crecimiento de la compañía es bien relevante. Como lo decíamos, el presidente en su época arrancó la exportación en un mercado complicado, regulado, competitivo, de empresas muy grandes, y ustedes pues han oído hablar de la cultura japonesa, coreana, china, donde tenemos pesa 100, o nuestras exportaciones tienen bastante, o son más desarrolladas, entonces hemos venido aprendiendo y un aprendizaje a veces con dolor, pero otras veces muy satisfactorio. Seguimos trabajando en el mercado y lo que hemos hecho es conocerlo, y tenemos gente en la región, hay una oficina en Shanghai, fuera de la fábrica de Malasia, donde tenemos un director de ventas y alguien que está continuamente expandiendo nuestros negocios, piensen que allá las relaciones son a largo plazo, allá nuestra cultura occidental es muy de corto plazo en muchas ocasiones, pero allá es de largo aliento, y por lo tanto el desarrollo relacional es bien importante, y el entorno competitivo es cada vez más complicado, con empresas muy competitivas, de precios muy bajos, en los cuales, debido a lo cual nos toca a nosotros hacer un doble esfuerzo, porque tenemos el mejor café del mundo, pero a la vez también tenemos que buscar la manera de ser competitivos, o tener una diferenciación importante. Debido a eso, nosotros en su momento, hace unos ocho años, decidimos que no solo con café colombiano podíamos penetrar al mundo asiático, y por eso decidimos invertir, pero invertir a través de una sociedad, porque solo no éramos capaces, la diferencia cultural, cada país habla un idioma distinto, con culturas distintas, entonces estamos con un socio bien importante en la región, que apalanca nuestro modelo de internacionalización, ellos nos llevan y nos permiten a nosotros acercarnos al conocimiento de la región, entonces eso complementa, como lo decimos acá, la propuesta de valor, la capacidad de producción, y nos abre oportunidades, porque la gente no toda toma café colombiano, ¿quién lo iba a creer? A la gente le gusta también el café vietnamís de robusta en esa región, hay unos países donde solamente toman eso y no reconocen la calidad que tiene el otro café, sin embargo, este café colombiano nuestro es bien apreciado en Japón, Corea y China, como se los mencionaba, que es nuestro foco de atención en la región. Entonces es bien importante dentro de este modelo las alianzas estratégicas y la inversión ya local, pues fuera de haber trabajado, pues un modelo exportador mucho tiempo. Esta plataforma a nosotros entonces, ¿qué nos ofrece estratégicamente? La posibilidad de seguir vendiendo en Asia, y desde Colombia abastecemos los mercados americanos y desde la fábrica de Malasia abastecemos parte de los mercados asiáticos, sin perder nuestro posicionamiento de café colombiano desde las plataformas de Colombia. Entonces este es un modelo bien bonito, nos demoramos muchos años consiguiendo esta oportunidad de tener esta plataforma, eso no se consigue todos los días y fue un trabajo que se desarrolló con bastante detalle, entendiendo el mercado, el entorno competitivo, entendiendo a nuestros clientes y consiguiendo un socio, pues que viene desde hace muchos años y que gracias a ellos podemos apalancar mucho el crecimiento. Siguiendo con otro caso, hablemos de Filipinas. Filipinas es un mercado lejano, pues nosotros llegamos siempre café colombiano, muy bueno, no, cuando empezamos a estudiar nadie sabía ni siquiera qué era el café colombiano. Yo creo que Colombia lo oyeron cuando hubo el problema con la reina, que al final no quedó, pero desde el resto no nos conocían y es un mercado gigante, o sea, es un mercado de más de 100 millones de personas en franco crecimiento y gracias a estar en la región, pues empezamos a encontrar oportunidades y con nuestros equipos de mercadeo se empezó a hacer un estudio del mercado, del consumidor, de los hábitos de consumo y al final desarrollamos una marca que se llama Culture Lens, que dentro del modelo internacionalización, sin ese socio estratégico que teníamos que nos acerca al mercado, pues hubiera sido imposible, sinceramente, desarrollar lo que hoy tenemos en la región. Y si uno lo mira, pues aquí lo decimos, es un reto grande, todavía es una marca pequeña comparada pues con las grandes marcas que hay allá, pero con un posicionamiento espectacular donde aquí es un esfuerzo colombiano-japonés, en Manila, Filipinas, donde tenemos gente colombianos trabajando, con un equipo local, con japoneses desarrollándolo, donde tenemos producción en Malasia a través de nuestra fábrica y terceros. Entonces miren que dentro de este modelo internacionalización no todo hay que hacerlo desde Colombia, pues ya les dije que el café colombiano allá no era relevante, entonces pues buscamos recursos y encontramos pues gracias a lo que tenemos en la región esas oportunidades. Y quién iba a creer que pues con la globalización teníamos agencias en Centroamérica que nos daban oportunidades importantes para comunicar los beneficios de nuestro producto y a la vez aprovechar pues las economías que tenemos en la región. Y finalmente pues lograr esas ventas en Filipinas. Entonces lo que ustedes ven ahí es el desarrollo de las ventas donde todo fue y se organizó de una manera muy estructurada. O sea, tenemos un target claro en un país todavía muy joven con una identificación, una esencia de marca importante y con una promesa de marca también que esperamos sea relevante para todos los consumidores en el mercado. Y si ustedes ven ahí, si lo alcanzan a apreciar, pues las exhibiciones que estamos logrando y el desarrollo de la marca y la promoción, la comunicación que tenemos es bastante agresiva. En un mercado que si hacemos un hueco en Medellín llegamos a Manila pues con toda seguridad. Entonces a pesar de las distancias y la diferencia cultural estamos logrando desarrollar estos mercados y es gracias a tener un modelo de internacionalización que nos permite a nosotros aprovechar esas palancas que nos traen los socios, la gente local, el conocimiento y como les digo, somos muy pequeños en esa parte del mundo pero con un sueño bastante grande para seguirlo creciendo. Y por último, un ejercicio que estamos haciendo en el Medio Oriente con el café hoy, pues en realidad no vende en el Medio Oriente, pues no tenemos mercado allá, tenemos muy poca experiencia en realidad y a pesar que en otras geografías es bien importante o relevante la compañía como en Estados Unidos y como lo mencionamos en otros países de Asia, pues acá estamos literalmente abriendo trocha, abriendo una trocha donde pues nosotros aquí no somos, allá no somos nadie, no nos conocen y estamos empezando a entender pues lo mismo que decimos, el mercado, el entorno competitivo, quiénes son ellos, cómo se toman el café, cómo hacemos para llegar y qué entonces empezamos a hacer para continuar con lo del Medio Oriente y dejando el mensaje de abrir trocha es nuevamente y retomando, pues es abrir mercado, es arrancar de cero y ahí es donde les daba la recomendación de trabajar conjuntamente con las entidades del Estado buscando todos los recursos y les mencionaba que la Expo Dubai que pasó para el 2021, en esta con el café, pues o con el grupo Nutresa, nosotros vamos a estar patrocinando también la feria y si ustedes ven ahí, esas son fotos de los stands que van a ser espectaculares para Colombia como país y nosotros tendremos una posición pues de alguna manera relevante que nos permita desarrollar los negocios, pero estos negocios no se desarrollan simplemente llegando allá y pensándolo, no, esto es identificando qué mercado, qué target queremos, de empresas queremos atacar, buscando con las fortalezas que nosotros tengamos para poder que la gente identifique y se identifique con nuestro café, esto no es buscando a la loca a ver quién nos atiende y quién nos compra, esto es contar con unos targets segmentados y desarrollando nuestra propuesta de valor allá y allá toman café relativamente económicos, competitivos y nuestros cafés no son así, entonces allá tendremos que hacer un trabajo y tenemos un equipo ya desarrollándolo muy capacitado y donde esperamos nosotros seguir creciendo para desarrollar esa región. ¿Qué seguirá dentro del modelo de internacionalización en el Medio Oriente? Pues no lo sabemos, ¿será que tendremos la oportunidad de tener socios estratégicos? ¿Será que encontraremos empresas con las cuales aliarnos? ¿O será simplemente un modelo de exportación pues porque no encontramos oportunidades suficientes? No lo sé, pero hay que soñar en grande y pensar en grande para seguir desarrollando e internacionalizando nuestras empresas. Por último, para dejar el mensaje final y pasar a las preguntas, Juan, que yo sé que hay una prioridad importante a las seis y media, el foco desde Colombia, siempre pensemoslo, cuando estemos desarrollando modelos de internacionalización, es tengamos claro quiénes somos nosotros, a dónde queremos llegar. Nosotros en Colombia en los noventas teníamos empresas poderosas en el ámbito local pero que no tenían las economías de escala para competir a nivel internacional y el país se fue desarrollando y se fueron buscando mecanismos para que se desarrollara y las empresas fueron creciendo y nosotros hoy, a pesar que nos consideramos una empresa o somos una empresa mediana grande en el mundo, necesitamos trabajar para diferenciarnos, innovar. Tenemos unos programas bastante fuertes de innovación para los distintos canales de ventas en los que estamos, con la mejor calidad del mundo y un talento humano increíble, con unos, un potencial de comercialización importante donde tenemos apertura mental y digamos estratégica para desarrollar colaboración. Nosotros muchas veces no llegamos a un cliente a venderle inmediatamente, llegamos a buscar cómo colaboramos y cómo encontramos oportunidades gana-gana para las dos empresas con una visión de largo plazo, con encadenamientos productivos. Siempre pensamos, hombre, tenemos una fábrica en Chile, tenemos en Colombia, en Estados Unidos, desde cuál fábrica podemos tener o aprovechar acuerdos comerciales que pueda tener el país. La de Malasia, por ejemplo, nos ofrece la oportunidad de tener acuerdos comerciales con todos los países de Asia, inclusive donde Colcafé o Colombia tiene aranceles bastante onerosos que no nos permiten competir, pero gracias a eso y a ese encadenamiento sí lo podemos hacer. Y más allá, como lo decimos, de la exportación, es ese capital colombiano generando valor en el mundo, ese reconocimiento que ofrece tener el café colombiano, pero también a través de dar valor agregado más allá de la exportación del café verde que tantos ingresos y oportunidades les ha dado al país. Entonces, el mensaje es siempre pensemos en grande, siempre identifiquemos las oportunidades, tengamos foco, segmentemos y aprendamos también de los ejemplos que tenemos alrededor. Hay muchos, Colcafé puede ser uno de ellos, pero todavía estamos en un proceso de aprendizaje, pero hay muchos adicionales que en el mundo lo vemos y los estudiamos bastante para nosotros poder también soñar y llegar a un mercado todavía mucho más grande. Con eso, Juan, terminaba la presentación donde queríamos dejar esos mensajes y nuevamente un agradecimiento y si tienen preguntas pues acá estamos para tratar de resolverlas. Francisco, muchas gracias por la presentación. Tenemos una serie pues como de preguntas, vamos a irnos aproximadamente hasta las seis pues de la tarde con las preguntas. Nos pregunta Ruth que si ante la pandemia que estamos viviendo en el mundo ¿cuál es el principal reto al que se está enfrentando o se enfrentará Colcafé en los mercados internacionales? Juan, muchas gracias por la pregunta. A ver, lo primero es nuestro talento, o sea, teníamos o hemos trabajado muy fuerte en mantener o en mantener la salud y el bienestar de nuestros colaboradores. Eso ha sido lo primero, tomando todas las medidas de bioseguridad, haciendo, generando toda la protección posible para ellos desde las plataformas y buscando que podamos seguir trabajando y produciendo nuestros cafés, ¿cierto? Finalmente, si no tuviéramos las cadenas de abastecimiento y nuestras fábricas funcionando, pues no tendríamos posibilidad de llegar o de llevar nuestros productos al mundo. Segundo, dentro de los retos que hemos tenido en la virtualidad, pues no ha sido fácil seguir desarrollando los esfuerzos comerciales que traíamos, sin embargo, pues hemos estado muy cercanos a nuestros clientes, escuchándolos, entendiéndolos y digamos que al estar o vender en la diversificación de canales que tiene Colcafé y el grupo Nutresa nos ha permitido en unos crecer y ganar o crecer y ganar algo de mercado, pues gracias a que el consumo en el hogar pues lo ha permitido, pero en otros también hemos tenido dificultades como en el consumo fuera del hogar en los distintos países en los que estamos. Dicho eso, ahí había un reto y el reto era acompañarlos y hemos sido muy proactivos en estar con ellos y que sintieran que nosotros como compañía estábamos cerca. Entonces, ha habido un reto importante de mantener el abastecimiento, pero lo hemos logrado y también de mantener esos esfuerzos comerciales y gracias a eso este año pues solamente el negocio de café ya viene creciendo más de un 20%. Entonces, vamos que retos importantes, pero los hemos sabido manejar. nos pregunta Juan Ramírez por qué la agencia de publicidad está en Costa Rica y no en Asia y si la agencia de Costa Rica se encarga de las operaciones a nivel internacional y cómo obtienen la información del mercado asiático o a través de puntos comerciales en Asia o de socios estratégicos en Asia. También es una buena pregunta. Digamos que el ejemplo lo traíamos por la globalización, pero es muy importante el input que se da desde Filipinas. O sea, nada de lo que de la comunicación que se genera en Filipinas se sale de la ideación que hay en Costa Rica. Ellos simplemente nos ayudan a terminar o a finalizar esas comunicaciones. Sin embargo, definitivamente el input viene de allá. Viene de nuestro talento local, del entendimiento del consumidor que a la vez pues Costa Rica es porque desde allá se genera comunicación hacia los países de Centroamérica y parte de la región donde centraliza, pero como te decía Juan, era buscando más el ejemplo de la globalización, pero definitivamente nosotros no somos nadie para enseñarle a tomar café en Filipinos. Tenemos que aprender cómo consumen ellos y qué esperan para nosotros poder comunicarle lo que están esperando. Francisco, gracias. Nos pregunta César Moreno cómo reaccionan o cómo llegaron a reaccionar en el pasado los competidores locales del exterior a la incursión de Colcafé en estos países y si también hay pues cómo se puede no perder la ventaja en el mercado colombiano al por ejemplo ya tener más de la mitad de las ventas en el exterior si esto no riñe con también la competencia en el mercado local. Gracias Juana a ver digamos que para contestarte la segunda primero para nada digamos que la internacionalización nos ha permitido pues crecer en el exterior y por eso el porcentaje o la participación de las ventas afuera va creciendo sin embargo los esfuerzos que tenemos a través de las empresas del grupo Nutres y sus canales de venta y las redes de ventas o nuestras redes de ventas es bien importante y seguimos creciendo en el mercado colombiano entonces que vamos creciendo a un ritmo inferior al que venimos creciendo en el mercado internacional entonces para nada el esfuerzo sigue sigue ahí y seguimos trabajando fuerte para desarrollar el mercado segundo es bien importante lo que pregunta Juan del entorno competitivo digamos que dentro del modelo exportador pues estábamos lejos del mercado sin embargo en los últimos años por poner el caso de Estados Unidos nuestra competencia ya no son empresas similares a nosotros en países de origen de café donde estamos llegando al mercado con un producto con cierto valor agregado no la competencia hoy son empresas multinacionales dentro de Estados Unidos contra las cuales estamos compitiendo y allí es bien complicado porque ellos tienen propuestas de valor muy poderosas son muy grandes con una capacidad de inversión bastante importante pero donde les resalto que es muy importante tener la fortaleza comercial estar cerca al mercado segundo foco ese foco en qué empresas y qué mercados queremos atender porque nuestra propuesta de valor les hace sentido a esos clientes y con una y con esa propuesta de valor y un propósito superior que nos permite alinear la compañía nos ha permitido ser muy relevantes en el mercado en el que estamos no es fácil es una competencia muy dura pero definitivamente si atendemos el mercado para el cual nuestra compañía es fuerte definitivamente tenemos oportunidades y nos está yendo muy bien contra esos competidores entonces competencia dura pero lo estamos logrando gracias a esa metodología que aplicamos Francisco gracias nos pregunta Luis Fernando Quintero si el Estado es un aliado para la internacionalización y cuál es la contraprestación del Estado cuando acompaña un proceso de expansión en el exterior digamos que dentro del dentro de las funciones del Estado pues está acompañar las empresas entonces agremiaciones son bien importantes pero Colombia ellos no están esperando una contraprestación de la empresa ni están esperando un pago por eso ellos tienen los indicadores de gestión son las personas que están ayudando a comercializar a Colombia en el mundo y ese apalancamiento es bien importante entonces el Estado tiene mecanismos pues Bancoldex por ejemplo para tener acceso a créditos para desarrollar la internacionalización ProColombia las embajadas en el exterior las oficinas pues de ProColombia también son bien importantes y la recomendación es aprovecharlas no hay una contraprestación ellos no están esperando algún ingreso económico no esto es el país desarrollándose y hay que saber cómo preguntarles hay que saber cómo enfocarlos pero son unas fuentes importantes de apoyo y nosotros las utilizamos muchísimo en todos los mercados en los que estamos Gracias nos pregunta Jesús Saavedra ¿cuál cree que son esos elementos quizás unos dos o tres elementos clave para tener en cuenta para planear el ingreso un mercado en el exterior? ya en la charla nos dabas algunas pistas pues como sobre esto pero si lo tuviéramos que reducir a dos o tres elementos claves ¿cuáles serían esos? Sí yo creo que es muy importante identificar nuevamente entender un poco el mercado o sea a veces es imposible pues uno conocer todo y uno no puede esperar a conocerlo todo uno tiene que ser audaz y tener esa capacidad de adaptación pues para entender con algunas con mucha incertidumbre el mercado segundo con ese mejor entendimiento que a través de ProColombia a través de las embajadas a través de visitas al mercado uno va teniendo es muy importante entender cuál es la fortaleza que uno tiene pues yo no puedo llegar con un café costoso a venderle a alguien que está esperando un café muy barato pues no hace sentido entonces son cosas muy obvias y lógicas entonces enfocarse en las fortalezas definir un portafolio adecuado y por último encontrar un go to market quién le va a arrimar o llevar ese producto a las cadenas o a las empresas a las cuales uno le está vendiendo eso hay que definirlo porque si no lo definimos no somos absolutamente nadie entonces yo diría que esos son elementos fundamentales y eso no es un trabajo fácil es un trabajo que puede tomar tiempo pero que definitivamente si se hace organizadamente encuentra uno las oportunidades de desarrollarse Muchas gracias nos pregunta Jessica López que teniendo en cuenta que Colcafé es una empresa innovadora si considera usted que la innovación es determinante para la internacionalización de la compañía ¿cuál es el papel ahí entre la innovación y la internacionalización? Sí Juan y muchas gracias por esa pregunta porque definitivamente pues diferenciación o sea con diferenciación uno tiene mayores oportunidades de desarrollar esos mercados o clientes eso es fundamental Colcafé y el Grupo Nutresa tiene dentro de sus objetivos estratégicos la innovación y eso es completamente coherente con el modelo de internacionalización y como les decía puede ser muy sencillo pero es real nosotros no tenemos el café más barato del mundo tenemos posiblemente uno de los mejores cafés del mundo y no solamente con llegar allá y decir esto es café colombiano lo logramos no es buscar qué productos o qué oferta de servicios le hace sentido al cliente que la competencia hoy no lo esté haciendo o lo esté haciendo de una manera débil y dentro de lo cual pues uno puede aprovechar esas oportunidades muchas veces son nichos pero encontrar esas oportunidades y desarrollarse desde allí si uno quiere irse a pelear por precios se va a encontrar a medio mundo pero si uno quiere encontrar un crecimiento rentable de la organización con un desarrollo de conocimiento y de valor para los dueños finalmente y para el desarrollo del país pues definitivamente uno tiene que encontrar cuál es la diferenciación nosotros hemos encontrado unas oportunidades bien interesantes que nos ha permitido ser cada vez más contundentes en el desarrollo de estos negocios y por eso hemos generado un crecimiento tan importante en los últimos años a nivel internacional Muchísimas gracias Francisco otra de las preguntas que tenemos es de José Daza José nos pregunta si hay algún caso de fracaso o que no haya sido exitoso pues como la compañía en este proceso internacional ¿hay algún tipo de compañía o de país o de destino en el que hayan ingresado y se hayan devuelto o en el que las expectativas no se han llegado a cumplir como lo tenían planteado desde el principio? Sí, total Juan es una buena pregunta porque también del fracaso uno aprende y queremos dejar un mensaje y es hay que fracasar o sea si ustedes están esperando siempre ganar pues definitivamente pues no van a no van a eso no va a pasar no les voy a decir la geografía pero hay un par de ejemplos grandes y es continentes donde hemos estado y nosotros nos ha tocado salir salirnos de allá pues definitivamente nuestra propuesta de valor no hace sentido y esos espacios los llenó pues los llenaron otros competidores que se fueron pues dadas las circunstancias y el entorno competitivo y económico de los países pues se fueron a comprar productos de muy bajo precio nos salimos porque la propuesta de valor definitivamente no hacía sentido y hoy pues nos está costando bastante desarrollarlo sin embargo ahí es cuando empezamos a encontrar esos focos estratégicos y decir hombre tenemos que renunciar entonces uno no temamos al fracaso segundo no tememos a renunciar pero definitivamente encontremos donde están esos espacios donde tenemos fuerza otro ejemplo claro es en otro país donde entramos con una marca de un café un estudio espectacular una inversión en entendimiento del consumidor y el mercado se desarrollaron los empaques los cafés o sea no se imaginan el tiempo y los recursos que se le gastó y cuando entramos nos empezamos a dar cuenta que todo lo que habíamos hecho y que pensamos que el consumidor lo iba a aceptar fue completamente al revés la gente quería tomar el café como a ellos les gustaba a pesar de que tendimos que pensamos que nuestra propuesta de valor estaba adecuada nada no lo fue y finalmente a través del tiempo pues y los recursos de ninguna manera nos arrepentimos de haberlo hecho aprendimos y gracias a eso hemos sido mucho más asertivos pero si hemos tenido fracasos grandes pero hay que caerse para volverse a levantar efectivamente Francisco varios de los de los participantes nos preguntan sobre sobre el perfil de las personas que trabajan en el área internacional de qué características pues como que deberían tener y también de la composición en el exterior de expats versus colombianos es decir hasta dónde se envían a los colombianos al exterior a trabajar allá o hasta dónde se contratan locales que conocen más el mercado para trabajar allá pero entonces se podría llegar a dificultar un poco la comunicación entre los expats y los locales es decir cómo es el manejo de la gestión humana frente a sus aspectos sí Juan también o sea es una pregunta bien interesante y y ahí hay varios lados lo primero es que sí definitivamente uno tiene que tener talento local nosotros nosotros no vamos a pensar nunca igual a un japonés nunca por más que nosotros entendemos o a un chino o inclusive pues para no ir muy lejos a un americano pensamos muy distinto muy diferente a un americano quién lo iba a creer a pesar de que somos occidentales definitivamente hay que tener expats pero dentro de la internacionalización del grupo Nutresa y cuando se hacen adquisiciones se respeta bastante se respeta bastante el talento local y el conocimiento local entonces por lo general las empresas cuando se hacen las adquisiciones nosotros no llegamos a llenarle a colombianos nosotros obviamente donde vemos que hay una oportunidad estratégica donde un colombiano agrega valor lo enviamos para generación de cultura para apoyar el desarrollo de las compañías pero definitivamente el talento local es fundamental entonces siempre hay que mantenerlo pues hoy para poder entrar a China necesitamos trabajar con chinos eso es así entonces eso es bien importante tenemos expats en Filipinas tenemos en China tenemos en Estados Unidos en otros países y definitivamente ayuda a desarrollar cultura y mejora la comunicación sin embargo el talento local es bien importante dentro de la composición del área internacional definitivamente pues es bien importante primero pues tener países gente en los países de demanda cercanos a los clientes segundo nuestro equipo internacional es bien heterogéneo tenemos digamos gente que está experta en las regiones en las que estamos desarrollando el negocio tenemos gente con una capacidad de adaptación y flexibilidad importante con un conocimiento de café que lo desarrollamos dentro de la empresa obviamente y gracias pues a la cultura y al manejo de la gestión humana de la empresa pues es un talento que ha estado por varios años allí y nos ha permitido a nosotros gracias a todos esos digamos atributos de nuestro talento pues desarrollar seguir adaptándonos y desarrollándonos entonces sí tenemos talento colombiano pues no puedo nada decirlo me disculpan la palabra pero berracos que abren trocha y que son capaces con mucho esfuerzo de desarrollar y comercializar estos productos y de poner a crecer estas empresas y que para serles sinceros no nos da miedo de irnos a competir contra nadie y eso es gracias también al desarrollo cultural que ha tenido estas organizaciones Francisco muchas gracias y que bueno escuchar eso pues que tienen esa mezcla entre talento local en destino y talento también colombiano Francisco tenemos tiempo para una última pregunta y la pregunta es de Lourdes Cruz que nos pregunta si esta expansión importante para el café colombiano esta expansión en el exterior también beneficia a los cafeicultores colombianos a la región a las personas digamos que están en la base de la cadena de producción Juan super importante esa pregunta aquí no vimos la propuesta de valor del negocio vimos dijimos a alto nivel que necesitamos tener una propuesta de valor pero es bien importante eso que estamos diciendo y más en un país donde pues la la cultura o la pues la cafecultura de la cafecultura vive mucha gente y a veces en condiciones complicadas nosotros hoy tenemos unas cadenas de abastecimiento donde la sostenibilidad es un punto supremamente importante nosotros podemos comprar hoy un poco más del 7 8% de la cosecha colombiana eso es un volumen bien importante y donde nosotros buscamos trabajar con los cafecultores estamos tenemos varias regiones en el país donde hemos hecho inversiones importantes para que ellos puedan ser mucho más productivos y nosotros también desde allí tener una pues aprovechar esos recursos o esa materia prima para poder exportar nuestros productos más allá de eso es poder comprar y adquirir todo ese café y darle mucho más valor agregado para que pues gracias a esa comercialización pues podamos entregarle al cafecultor un café bien pago y obviamente muchas más oportunidades para que ellos se desarrollen solo para mencionar en la comercialización de cafés certificados en los últimos 8 o 10 años que el café ha entregado a las regiones más de 30 millones de dólares y ese es solo uno de los ejemplos sin contar otros que les acabo de mencionar pero es bien importante o sea tenemos si queremos una cafecultura y un país sostenible y desarrollado necesitamos desarrollar mucho más a nuestra a la gente que está desarrollando el campo en el país bueno Francisco a todos los participantes a todos los asistentes les agradecemos la presencia y la participación en este espacio la grabación del encuentro la podrán encontrar en el youtube y en el facebook de la facultad de ciencias económicas de la universidad de igual forma los invitamos a estar muy pendientes de nuestras redes del portal web donde pueden encontrar constantemente toda la programación no solamente de este ciclo de cátedras y de este ciclo pues como de encuentros sino de todos los encuentros que programamos en la facultad una feliz noche para todos los esperamos ver en una próxima oportunidad y que gane Colombia espero que nos vaya muy bien pues en en el partido de la eliminatoria nos vemos hasta luego definitivamente muchas gracias Juan y a todos chau